¿Qué pasa buena gente? A la buena gente nada más. Feliz año nuevo. Que hay muchas chusmas, nada más que a la buena gente. Bueno pues, empezamos el año, hoy es día 2. Aquí tengo una nueva breva, para no variar. Le voy a pasar el fin de año allá al pueblo con mi suegro, estupendamente. A costa de mi suegro, que es una de las mejores costas que hay. Pero bueno, ya os digo que el hombre me trata de lujo. Estaría bueno. A mí, a su hija y a sus nietos, que pargo son suyos. Bueno, pues voy a contar la breva. Vamos a volaros para casa. Pasan las fiestas. Ayer mismo, día 1, nos volvemos para casa. Digo, bueno, vamos a pasarnos antes de irnos para casa. Que teníamos la perrina abandonada, toda la noche sola. La pobre ha pasado todo el año nuevo solina. Y digo, era la que tenía de ir ya. Vamos a pasarnos por casa a mi madre. La felicitamos en el año nuevo. Y nos volvemos para casa. ¿Cuál es la breva? Pues nada más entrar en el portal, pum, un bicho se nos viene. Ven acá. Ven acá. Lolo. Como te llame. Ven, mira, ven, toma. Ven, os la voy a enseñar para que veáis. A ver si vosotros me podéis ayudar o me dais alguna ponión. Con todas las carreras que tengo yo, me sigo encontrando estas brevas. Ven, ven acá. Ven, ven. Sube. Mira. Mira. Que brevas. Que ya tengo perro, eh. Mira, un Yorkshire, precioso. Una chulada de perrillo. Un machino. Abandonado en el portal. Entramos allí y nos viene como una sombra chinesca, pum. Los chicos asustados. Abandonado. En un portal. Subimos, se lo subo a mi madre y digo, onda, y este bicho, ¿qué hacemos con él? Es que yo no me lo explico. La gente, ¿qué pasa, bicho? Bueno, es que hay buena gente y chusma. La gente se pone a comprar perros o no lo pueden tener y, bueno, pues, lo abandonan sin collar ni nada. Lolo le hemos puesto porque nos encontramos el día de los Manolos, ¿verdad? ¿Y qué hago yo ahora con esta breva? Muy buen y no, un bicho, pues, automático. Pero, claro, problemático, hay que saber tenerlo. Yo he tenido perros toda la vida. Pero como este, ninguno. A ver, ahora acabo con él. Busco el dueño, espero que salgan carteles que se buscan. Para mí que lo han abandonado porque no lo pueden tener. La gente se vuelve loca. Un que perrino más bonito, míralo. Te lo regalan y cuando se hace mayor, pues, dejo abandonado. Esa es la breva. Eso es lo que pasa para aquí en este país. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hago? ¿Lo vendo? ¿Lo regalo? Pues, eso es lo que tendré que hacer. Buscar una buena persona, sensata, alguien que le guste a los animales, que lo pueda tener, que no salga mucho. Porque estos bichos echan pelo y se mean y cagan. Y hay que sacarlos, hay que estar pendientes de ellos. Hay que comprarles comida. El veterinario. ¡Oh, qué bonito mi perrito! Y luego el perrito, anda y que le den. Así es que, ¿qué? Otra breva, que haga la indecisión. La niña nos lo quedamos. El niño que es una chulada. La perra no está de acuerdo. La perra ya la adoptamos. Me la encontré ahí en medio de la carretera una galga. Esa la salvamos el pellejo porque esos los matan. Este, bueno, pues es una monada y seguro que encuentran a un dueño. Hay que buscarle el adecuado. Así que no os volváis locos. Tanto comprad que, coño, el que compra pitones y el que se compra un mapache. Hay que estar chalao. Sí, la novedad, que es un puntazo, que son bonitos. Y mira qué chulo el animalito. Pero luego, cuando que tienen dos años o tres años, en casa no se pueden tener. Hay que tener un poco de sensatez. Joder, que no está el mundo para andar con tanta tontería. Vamos a tener un poco de gordura. Ahora que el animal, bueno, pues ya para ir se ha meado tres veces. Claro, ni está acostumbrado. Y ahora, ¿a quién le cascamos esa brepa? Ay, Dios mío. Bueno, a ver si alguno tiene alguna ocurrencia. Ya digo, pues buscaré, pues eso, alguien que lo mantenga, el que lo pide, que le dé mimo. El bicho es eléctrico. Y entonces, pues hay que saber qué tipo de perro tiene. Eso es un paliza, se sube a los sillones, deja pelo. Se caga en cualquier esquina. Entonces, pues bueno, pues sabes que a la hora de tener un perrito, muy bonito, muy bonito, mi perrito. Pero claro, vienen con cagada. Eso es cuando no crías. Eso es cuando no tienen la regla y te lo ponen todo perdido. Ladran. Los vecinos hasta los huevos. Sácalo de día, de noche, de sol, lloviendo, como quiera que esté. Todas las patinas mojas, pélalo, como he hecho una porquería. Entonces, pues los perros, sí, dan su parte de cariño, pero como los gatos o como cualquier animal, hay que atenderlos. Y atenderse las consecuencias porque crecen y necesitan su tiempo y su atención. No, que chulada de perrito, se le pone un lacito, mucho vacilar con los colegas y luego, eh, para ahí lo dejamos. Si no lo dejan en la carretera, lo dejan al estilo niño abandonado, en un portal. Ya digo, ahí los niños nos encontramos y da dos voces y para aquí y para allá y este perro, ¿quién será? El perro no es de nadie. Vaya breva. Es que, al fin y al cabo, el animalito no tiene la culpa. La culpa la tiene que hay mucho descabellado, muchas chusmas, que no me canso de decirlo. El perro tiene que tenerlo buena gente, con buen espíritu y con alma de tener, pues, un animal de compañía. Que no son... es mi niño bonito, no, un perrito, es cagón, meón y ensucian. Así que ya sabéis. Otra breva. Venga, un saludo nada más que a la buena gente. Le damos a la protectora o... Pues, qué sé yo, no sé si me ocurre nada. Ya digo, lo mejor es buscar a una buena persona. Buscaré a alguna mujercilla por ahí de esas que están aburridas, que no tienen otra cosa que hacer, que están solas y necesitan compañía de verdad, que una buena estrategia es darles un perrillo. Bueno, pues le atienden, le hablan, lo manejan. Yo no recomiendo esos chiquininos porque se tropejan con ellos y se caen y son una olla lata. Son unos perros falderos de esos mariconas, que yo les llamo. Pero, oye, bueno, pues hace su compañía, también tiene su ventaja. Come poco, no ocupa mucho, te lo llevas donde quieras. En fin, hay que pensar la estrategia siempre antes de tener cualquier animal. Ve cuánto sois en la familia, quién lo va a manejar, en dónde va a dormir, qué trato vais a darle. Los bichos no se pueden tener así como que un juguete navideño. Pues mira cómo ha empezado el Lolo, el primero de año. Bueno, cuidarse, la buena gente la más. Que de chusma está el mundo lleno. Un beso para todos. Lolo, ven. Toma, ven. La verdad que es una chulada, pero yo es que no te puedo tener. Vente para acá. Píralo. A ver dónde acabará el pollo. A ver, que gusta y está vivo. Es eléctrico y esto da, pues, mucha lata. Necesita atención, quiere estar encima tuya. Bueno, pues, oprate un martín, coño. Luego no se pueden tener estos bichos. Venga, lo dicho, cuidarse. La buena gente la más, ¿eh? ¡Osh! ¿Será la crisis lo que trae todo esto? La crisis no. Es mucho descelebrado, coño. ¡Calla! Esta. Esta es mi flecha. Esta pobre. Fíjate. ¿Qué pasa, flecha? Este es el calavera que la han traído. Y esta es mi flecha. ¡Flecha! ¿Qué pasa? ¿Es donde hay aquí un revolucionario, no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos con este breva? Esto no puede ser una perrera. Aquí no lo vamos a tener. Pero, a ver si hay una buena persona que quiere. La verdad es que el bicho eléctrico ya es una chulada, pero... Sí, sí, tú dices que este bicho que aquí pinta. Se pone celosa. ¿Qué le pasa? El otro con ganas de coña. ¿Qué pasa, Lolo? ¿Qué pasa? ¿Qué está aquí la flecha? Flecha, dile algo. Anda, educale. Cada uno hace lo que puede, dentro de su medida. Que no puede ser que... Tocar que con uno con todo, coño. Venga, es que... No sé cómo voy a decirlo. Hacer el favor. Yo no puedo decir otra cosa. Por favor. Tenía un poco de sensatez. No van a venir los animales, coño. Que luego sufren. Venga. Mira, sí, sí. Sí, sí. Y guerra quiere toda la que quiera. Y es un perro divertido. Y una monada. Pero lo que yo digo. Cuando no es una caca. Es una meada. Y ahora... Otra breva que te meto en esto. Sí, sí, sí. Es bonito, ¿verdad, Flecha? ¿Tú qué opinas? No te dejas de vivir, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde se ha cagado. Mira qué rápido lo ha descubierto la flecha. Yo me lo quedaba. Pero es que no puede ser. Si es que hay que tener sensatez. Bastante tengo ya con la mi flaca. Joder. Cada uno en su medida. Vamos a repartirnos la tosta entre todos. Porque si no, como todo se lo coma el mismo. Tonto o tonto no se puede ser. Coño. Se puede ser buenillo. Pero no hasta el punto de estar tonto. No vamos a convertir esto en una perrera. Los asuntos sociales se ocuparán. Ya, 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 ya. Como no me ocupe yo este bicho a la calle. Y se pudrirá para ir o se morirá. Menos mal que siempre hay alguna buena persona que... Bueno, los rescata y los cuida. Y se ocupan. Y son hasta profesionales de esto. Pero yo no. No, macho. Lo siento, yo no puedo. ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le echas. Y este breba. ¿Qué dice este breba? ¿Ya ha llegado ahora? Sí. Y muerden. Y lo rompen todo. Y se suben a los sillones. Y son muy latosos. Y escandalosos. Que hay que pensarlo. Sí, muy salado. Mira, mira. Sí, cachondeo. Todo el que quiera. Pero nosotros con la flecha estamos muy contentos. Es buenísima. Un perro súper recomendable. Preciosa además. Pero claro, el tiquilla este. Un escándalo. A ver qué hacemos con él. Ahí ya. La parienta la primera. Que es otro problema. Claro. Mi parienta dice que hay muchos perros. Que entre niños, perros y demás almas que pasan por esta casa. Esto parece aquí el hogar de la acogida. Y no puede ser. Bastante tenemos con tirada nosotros para adelante. Que está la cosa muy apretada. Como para darse con tonterías. Bueno. Ahí lo enseño otro poco. Porque este va a salir de aquí en breve. Muy chulo. Pero en breve habrá que buscarle otro cobijo. Se siente compañero. Cada uno tiene su lugar en la vida. Y aquí ya estamos de más. ¿Verdad flecha? Ven acá. ¿Verdad? Tú y que sí. ¿Tú qué dices? Que sí, ¿verdad? Encima viene este aquí a complicarte la vida. Con lo complicado que la has tenido tú siempre. Lo dicho. ¿Otra prueba? Bueno. Ya os contaré la solución. Alguna buena forma, la adecuada yo creo que la vamos a buscar. Cuidarse buena gente. Aquí me quedo con el zoo. Si tenemos peces y hemos tenido gusanos, hemos tenido de todo. Y encima sexualmente incompatible, no nos vamos a poner a la cría. A ver este pollo cómo monta la flecha. Si la flecha es lo que no quiere ni verlo. Va. Venga, buscaremos solución. Mira, la flecha está llorando y el otro de huelga. Si es que este mundo está muy mal repartido. Coño. ¿Qué pasa? ¿Ya nos ha dado aquí el regalito? Claro, mira. Sí, sí. Muy bonito mi perrito. Pero... Aquí es donde pilla. Lo que yo os contaba. ¿Qué? Oye. Qué ganas de meterle problema a los demás. Claro, lo abandono. ¡Hala! Ahora ya lo rescatarán. Ahora viene a quién. Claro. Así viendo yo la moto. Enseñando la mierda que los perros se cagan por todos los lados. El rollo es que hay que tenerlo bien cuidado. Y saber que estas cosas pasan. Educarlo y sacarlo para la calle. Es que ya os digo yo que... Ahí no hay quien corrija tanto deseo grado como hay en el mundo. Venga, cuidarse. La buena es el drama, ¿eh? Dios, qué altura.